A 7 dólares el pantalón a 7 dólares En la calle Rubén Darío de San Salvador, decenas de personas buscan los estrenos de Navidad y fin de año Para lucir guapos en estas fechas especiales Los vendedores hacen cualquier ocurrencia para llamar la atención de los compradores Quitan a los cuatro vientos los precios de cada prenda Venga, venga, pregúntale a 15 dólares, venga, amor, venga, déjalo a 7 Le tenemos pantalones de a 7, de a 5, de a 12, camisas, trajecitos de a 5 dólares, camisas de 3 y de a 5 Todo para la necesidad de hoy de los estrenos de la gente Hay para todos, desde jeans, licras, camisas y blusas También hay vestidos cortos y largos Hay una gran variedad para vestir hasta los reyes del hogar Pues aquí se vende de todo, la verdad que aquí se vende tanto la ropa de niños como de adultos Como se trata de robar miradas para que usted luzca espectacular de la cabeza a los pies La cachada de zapatos se encuentra en todos los tamaños y colores Y para los que quieren ropita aún más barata están las góndolas Aquí usted podrá encontrar ropita hasta de acora Es ropa usada pero que se encuentra en buen estado Para darle la bienvenida al 2017 Es por eso que aquí no se pierde tiempo Se revuelve y se busca hasta encontrar el mejor atuendo Kenny Monzón, Código 21